jajaja esta super bien super duper luján levin hasta que nos escuchamos los dos o allá arriba un micro, aquí es una escopeta ahí oh shit a que van? barryfield o stadion? a que van? stadion? no, barryfield stadion o barryfield pokemon barryfield oh barryfield el daba antes de comenzar para la suerte it has to be this way para la rola es es una metalla rising el chiste es el nombre it has to be this way este macho lo ves muy seguido en el deck el espíritu de lag espíritu de lag todo y lag como pueden ver su espíritu no está tan alto ni modo lag si ves esto te amo ni modo ok muy bien dice nos escuchas? esta mejor? mejor? hola bien se yo que estamos así no? si esta bien así con servillas para que no estar así oye es oscarabuch cancer oh my god los combos los yobos ah lag no se preocupa la gira vamonos es un machetón es esta mejor? ok ya dice meli que si te apures no te apures este roi ha sido muy bueno es el roi dorado si es el mejor roi con el red roiquer hola meli el upper? uy muy bien lo que choco es el upy venga gentlemen es que a ti tiene la ventaja pero es todavía es un juego de cualquiera de cualquiera porque capi puede ir tan recio como nunca y puede ir tan prendido como nunca asi pero el tech chase el side big anniii muy bueno asunto Y a ver Miren Lycon manteniendo distancia Corriendo, jugando Peleando También Roy quiere conseguir este kill Quiere conseguirle con el backer, con el forward De alguna manera, pero lo quiere conseguir Sin embargo, Lycon no se está dejando para nada Lycon no se lo está dejando nada fácil No Skeptics Se lo está ganando Oh Dios mío, grab ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue? Ay wey Todo muy raro No sé si fue un día y así A ver No bien Fueron la opción Fueron la opción Oh, el rear Oh, no salió el backer Oh, Dios mío, el damage Oh, muy buen día No será suficiente Punished Punished Agarra el edge ¿La policía? Muy bien Muy bien Hay unos 73 capi Capi y el capi Voy a la manera por favor de lminar el stock Es un backer Si, un backer Y el backer Es clave Increíble está muy parejo está muy parejo la verdad o tiene la ventaja de un, tiene la ventaja de otro pero está muy parejo he tenido muy pocas oportunidades de ver el rol de skeptics pero la verdad cada vez que lo veo me deja impresionado porque olvido lo bueno que es tan solo si fuera el rol de mili pero pues chinga verdad aquí está mejor la que se va a trigerear pero esta mejor el rol de break 10 el rol de mili tíganlo uy muy bien estuvo muy peligroso back será el fin es el fin será suficiente ahí tienes todo tu rol hola belly mantente rubioso que jajaja 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 1 0 favor skeptics jajaja re mili todos jajaja matare jajaja gup sjajaja jaja jajaja ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tanto peso o qué? ¿Puede que en chingas? No, o nada, o sea, lo persiguió y fue en Junkans y Grab Yo no estaba enterado que eso... No estaba enterado que eso era algo que existía hasta acá Ah, sí, eso es clave O lo que sea Intune Stuff Intune Oh, parece ser el clásico Intune, Intune ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? O sea, lo que he notado, he notado mucho que la gente de aquí del Tech Tiende a jugar muy seguro O sea, quiero que veas, por ejemplo, la match que tuvo Morio contra Ghost Y los dos jugaron de que súper arriesgado, súper agresivo Y... Y pues, por ejemplo, estamos viendo que aquí su... su... Playstyle está bastante... o sea, safe, ¿no? Están tomando puras decisiones que no sean inseguras Ajá, no están haciendo nada loco, la verdad ¿Qué dijiste? ¿Eh? Inseguras Ah, sí, las que enseñaron es inseguras, o sea... ¿Las que enseñaron? Ajá, 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 ajá Una sugerencia de parte de Light que ese es el... el player, no sé, pero bueno La Light viene del stream Sí, esta Light, y Alex se la comió Black, Ghost dice que te la comes Gracias Sabroso ¿Qué? ¿Ese es Sour Spot? Veo la espadita como una p... espada de... de albohón Siempre supe que a él le gustaba demasiado el Wetnub Algo trae... Le mama wey, es lo que desayuna, come, cena Él los escuchó y... Sobres, buen imatch Sobres Ouch, forward No puede acabar de stock Ok, Likon se recupera Suficiente, ese follow estuvo impresionante Muy listo, de parte Likon contra-piquear a Dreamland Y nos fueron a Wario Land Qué miedo, sí, esto está muy raro La decisión que he tomado yo aquí y adelante, no sé, lo estoy dudando mucho Mira, realmente no sé a quién beneficie más este stage Yo creo que capir Porque Roy, como igual, tienes un machetazo así, pero... Está calandarlo, porque sabes cuando viene el machetazo de Roy Sabes cuando viene, en la ni es como que... Pero las piernas formas, siento que ayudan también bastante a Roy ¿De qué manera? ¿Yoggles? ¿Uno yoggles? Ah No, en Tech Shades ni que fuera Mark, o sea... Sí, claro, ya sé Cambio de veces Es un modelo Ahorita, es que a ti se está jugando intocable en este momento Muy recio, tiene un 25% desviviendo Se está respirando como nunca No se está dejando de golpear para nada por Likon Y por el momento... ¡Ay, ese vi! ¡Hala, madre! Muy bien puesto ¿Se escucha de Proud Lab? Hey, está perdiendo un poco el ritmo el Skeptics Es que Likon no... no... Likon no se la va a dejar nada fácil Menos con esta canción Likon es prácticamente Sans Se la va a dejar fácil Muy riesgoso ... ¿Vamos a ver Fall-ups? Likon no like jajaja un buen fall off de parte de... de Netflix jajaja ay, por favor y... ser honesto, eso fue un mal día y ahora sí, fue para abajo pero está bien que Wardenland está muy chiquito pero lo mató desde el otro lado no, 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 no más óptimo ver si hacia arriba, supongo sí, es... no sé si vas a que sigue oh, fue en huevo nos están diciendo aquí que que Tobal ganó el Grand Finals de Smash 4 sacando a Hex me recetió 3-0 y luego ya fue 2-3 bastante... en el último en el último literal super bien estuvo bien ¿te quedaste más o no? sí, pero me hizo mierda te quedaste más con... ah, con Bilacan volviendo a la match es Winner Finals Winner Finals en Wario Land uno a uno seguimiento a otro ah, la plataforma interrompió a Lycon oh, ¿qué es eso, güey? ¿qué es, güey? güey, no nooo la equivocación de parte de Lycon su reacción en la cámara fue... eso va por los salty moments sí, es fácil y el Downs... el Downs... y el Downs... y el Downs... y el Downs... nadie tiene un libro no... no... Locacional Dead yo no le digo que Locacional Dead estaría chido te manda a decir Dead Dead hola, chavos cambio de Smash 4 a Break Temp bienvenido gracias, gracias 2-0 a favor Lycon 2-1 a favor Lycon vamos a Fountain donde los sueños se hacen mierda en Chile sí, o sea, no mames 104 stocks, güey en plano de hecho, yo creo que es bastante bueno para cualquier Fire Emblem la verdad porque Mark tiene asegurados mucho los tippers Roy con su aerial mobility y sus air attacks se mantiene muy bien en lugar y... tiene lo suficiente como para que hay que pueda desvalarse por el stage bastante oye, ni... ni mencionar su recovery, o sea sí es side ops este... Double Legends gracias, gracias por la aclaración perdón, perdón no acostumbramos a ver Royce aquí más que aquí y... y ya, güey jajaja está muy bueno también está muy reñido sí está muy reñido wow esa rodilla directa en los... en los dientes así en la aventadura sí, güey una venta... quedan iguales estos dos muy parejo, realmente jajaja fíjate que aunque Falcon es bastante rápido pesa mucho ¿quién? Falcon claro y rodilla se deshace el... se deshace el... ¿será esto posiblemente la última Stone Skeptics? sí 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 está manteniendo muy bien su distancia lo que no quiere es evitar graphs y es lo que Falcon está buscando principalmente mira lo que... lo que logra en un graph no... es... no... el Skeptics responde con un... las conversiones de Lincoln son... son impresionantes y... ni se diga, güey la verdad son... fríamente calculadas con cualquier personaje se sabe los pesos exactos saca la parábola así, güey hace... la integral, güey la saca se pone a hacer, güey raptor boost vaya alcanza con el escudo OP le detuvo el spike my follow up muy listo de Skeptics creo que la... la mejor opción de Skeptics es quitarle una Stock ahora tienen que mantenerse lejos oh... lo voy a punish no manches oh... la knee la escalera al cielo y el Diego fue el mandato la hallazgo aluce Skeptics en grana aluce por favor molibol Skeptics que te...